Uno de los temas que más me apasionan es el tema de la profecía y he tenido el privilegio de, en algunos seminarios de iglesias y en algunos campamentos de iglesias, poder compartir lo poco que sé sobre profecía cuyo propósito yo creo que fundamentalmente no es especular ni crear terror en los creyentes sino alimentar nuestra esperanza de encontrarnos con el Señor Jesús dice la Escritura y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo así como él es puro el propósito de la profecía de encontrarnos con el Señor Jesús es santificarnos poder ser más santos y vivir con santidad en medio de una generación maligna y perversa que no tiene en cuenta a Dios para nada ni lo integra en sus vidas no piensa en los pensamientos de Dios y no ven las cosas como Dios las ve sin embargo el tema de la profecía tiene dos efectos que no son los propósitos originales de Dios para los creyentes el primer efecto es crear confusión en los creyentes hay distintas posiciones dentro del estudio de la profecía y a veces esas interpretaciones de los libros de Apocalipsis, Daniel, Ezequiel algunos capítulos de los evangelios pues son radicalmente opuestas aunque esencialmente son las mismas la concepción de la historia es lineal es decir, tiene un principio y tiene un final la historia obedece a los propósitos de Dios y Dios es el Señor de la historia y la historia tiene un final en el que Cristo viene para reinar y ocupar el lugar que ahora ocupan los gobiernos de este mundo y en eso están de acuerdo todas las escuelas proféticas pero hay otro efecto que tiene la profecía en los creyentes un efecto que es un efecto no deseado y no es el efecto que Dios se propuso cuando inspiró la Biblia y es el de causar terror en algunas iglesias se está utilizando la enseñanza de la profecía para amedrentar a los creyentes y recientemente he recibido correos electrónicos con personas que me comentan la carga y el sufrimiento y la angustia tan grande que tienen cuando le hablan de los eventos futuros una de las doctrinas, yo creo que erróneas y cuando digo que es una doctrina errónea quiero decir que es mi humilde oposición puedo estar equivocado y también reconozco el amor al Señor la espiritualidad y también que hermanos que no tienen la postura profética que yo tengo pues seguramente sean hermanos mayores que yo en la fe pero yo creo que la Biblia nos da ese campo para poder disentir en un espíritu de fraternidad y armonía pero personalmente después de estudiar durante muchos años la profecía creo que los creyentes no van a pasar por la tribulación hay un periodo que la Biblia llama la tribulación, gran tribulación o el periodo de la ira de Dios que dura siete años siete años de gobierno del anticristo sobre la tierra y van a ser años de una intensa persecución además de años de guerras hambruna, enfermedades y distintas plagas que van a asolar la tierra y van a causar un sufrimiento enorme sobre la humanidad estos siete años concentran un periodo crítico de la historia donde Israel vuelve a estar en el punto en el eje profético de Dios y va a ser una persecución tal que dice la Biblia que si esos días no fueran acortados nadie sobreviviría claro cuando uno lee acerca de ese periodo de siete años que Apocalipsis describe desde el capítulo 4 en adelante a uno le da terror que en su iglesia su pastor diga que los creyentes vamos a pasar por esa tribulación y honestamente creo que no vamos a pasar por esa tribulación y en este vídeo voy a dar argumentos bíblicos y textos bíblicos que nos hacen ver que los creyentes no vamos a pasar por la ira de Dios el capítulo 11 de Proverbios y el versículo 8 dice el justo es librado de la tribulación más el impío entra en lugar suyo no sé si recordáis la historia de Sodoma y Gomorra Dios deseaba bueno deseaba Dios no deseaba la destrucción de esas ciudades pero no podía no podía volcar su ira en esas ciudades si en ella hubiera justos y de hecho hay un diálogo entre Abraham y Dios donde realmente Dios no desea que los justos sean castigados la verdad es que Lot la Biblia le llama el justo Lot pero Lot era un hombre también con debilidades como nosotros pero era creyente era creyente creía en Dios esperaba en Dios y tuvo que ser sacado de la ciudad de Sodoma por los ángeles que jalaban de él que tiraban de él porque si no no podrían ser derramados los juicios de Dios sobre Sodoma Dios no pudo intervenir y volcar su ira en esas ciudades tan malignas tan violentas porque Lot estaba en ellas porque Lot moraba en Sodoma y de la misma manera Dios no puede descargar su ira en este mundo porque la iglesia que es la novia de Jesucristo es la prometida de Jesucristo está en este mundo dice primera de tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 9 que no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo Dios no nos ha puesto para ira y ¿sabes por qué Dios no nos ha puesto para ira? porque la ira de Dios cayó sobre Jesucristo y cuando cuando una persona que merece la ira de Dios por ser un miserable pecador pone su confianza en Jesucristo Jesucristo el que recibió la ira de Dios por nosotros y en la cruz clamó Dios mío ¿por qué me has desamparado? esa persona ya está libre de la ira de Dios no por sus méritos sino por los méritos de Cristo Dios no puede juzgar dos veces a una persona si tú creíste en Cristo Jesús ya fuiste juzgado condenado en Cristo salvado y resucitado has sido vivificado espiritualmente has muerto con Cristo cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y recibiendo la ira del Padre tú estabas como dice el apóstol Pablo en Galatas 2 20 tú estabas juntamente crucificado con Cristo juntamente crucificado con Cristo estabas Cristo dice la Biblia que gustó la muerte por ti él gustó la muerte por ti así que el que cree en el Hijo no verá la ira de Dios pero el que no cree en el Hijo verá la ira de Dios lee Juan capítulo 3 versículo 36 Dios no nos ha puesto para la ira y el creyente no puede recibir la ira de Dios porque el creyente recibió la ira de Dios en la persona de Cristo quien fue hecho maldición por nuestra causa no te parece maravilloso pensar que Cristo Jesús te amó hasta el punto de que gustó esa maldición de Dios y gustó la ira de Dios para que tú no tengas que sufrirla y no te parece que vale la pena vivir y entregar tu vida completamente a Dios y vivir en sus propósitos y en sus deseos y en sus planes y abrirle el corazón totalmente a Él para que vivas una vida dedicada al servicio de Dios dedicada a amarle a conocerle bueno pero hay más argumentos hay una doctrina en la Biblia una doctrina complicada que se llama o compleja más bien que se llama la doctrina de las 70 semanas de Daniel las 70 semanas de Daniel es un periodo de 490 años de la historia en esos 490 años Israel es el centro de la historia ocupa el papel principal de la historia esto viene en el libro de Daniel y lo podéis leer en los últimos capítulos del libro de Daniel dice en el capítulo 9 y el versículo 24 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para atraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos mirad estas 70 semanas son 490 años se dividen en dos partes una empieza con el decreto para reconstruir Jerusalén y termina con la muerte del Mesías Jesucristo el bendito Hijo de Dios la segunda parte de la semana de las 70 semanas de Daniel son los 7 últimos años en los que el templo es profanado el anticristo es levantado como gobernante y la tierra es juzgada la humanidad recibe la ira de Dios están separadas en el tiempo no son consecutivas hay un paréntesis entre las primeras 69 semanas proféticas y las 7 últimas semanas en esa brecha en ese paréntesis entre las el primer grupo de 69 semanas y la semana 70 los 7 últimos años es el periodo en el que está la iglesia ahora estamos en el periodo en el que el evangelio está siendo predicado en toda la tierra la biblia está siendo traducida a todos los idiomas ya ha sido traducida a todos los idiomas principales incluso en algunos idiomas que no hay lenguaje escrito este es un periodo que es el periodo de predicación del evangelio Israel está en un segundo plano pero la semana una vez que la iglesia sea repatada y sea llevada por Jesús para estar siempre con Él sea arrebatada y tomada de esta tierra y llevada al cielo por el poder del Señor Jesús será cuando empiece un periodo de tribulación de 7 años ¿por qué Dios se lleva a la iglesia de la tierra? ¿por qué Dios arrebata a la iglesia de la tierra? porque la iglesia no puede recibir la ira de Dios no la puede recibir porque ya la recibió en Cristo Jesús Cristo Jesús recibió la ira de Dios no puede sufrirla dos veces Dios no puede volcar su juicio sobre Sodoma si Lot está dentro de Sodoma y Lot es un símbolo de la iglesia arrebatada por los ángeles y sacada de ese mundo pecador porque mientras la iglesia esté en este mundo no puede recibir la ira pensarlo de esta manera la Biblia llama el Señor Jesús llama en el sermón del monte Mateo 5 6 y 7 llama a la iglesia la sal de la tierra y la luz del mundo la iglesia tiene un efecto preservador de la maldad del mundo mientras la iglesia está en la tierra la maldad está siendo frenada la maldad de los hombres está siendo frenada los hombres malos se frenan en su maldad sus blasfemias y sus actos vergonzosos porque la iglesia está delante y a ellos les avergüenza la luz del evangelio porque sus obras son expuestas cuando la iglesia sea quitada de este mundo la sal será quitada de este mundo y la luz será quitada de este mundo hoy en día tenemos frigoríficos tenemos neveras antes se utilizaba la sal como un medio para evitar la corrupción que ocurre cuando se retiraba la sal de un alimento que ocurre cuando un pedazo de carne en salazón se le quitaba la sal o no era salado esa carne se agusanaba se corrompía y se echaba a perder oliendo mal y degradándose cuando la iglesia sea quitada de este mundo cuando el lot el lot simbólico que es la iglesia sea llevado y arrebatado de este mundo hacia Dios la sal será quitada de este mundo y la corrupción podrá avanzar sin ningún tipo de límite la maldad de los hombres podrá seguir adelante sin tener que sufrir la vergüenza del evangelio denunciando sus malas obras y los hijos de Dios denunciando esa maldad los hombres podrán pecar sin ningún tipo de freno piénsalo de esta manera hoy en día hoy en día hay una gran maldad ¿a que sí? oímos hablar de asesinatos violaciones de guerras enormemente crueles y de la codicia de los hombres a unos niveles que claman al cielo y vaya si claman al cielo esta maldad que estamos sufriendo hoy en día no tiene nada que ver con la maldad que van a ver los que queden atrás cuando la iglesia sea quitada esto no es maldad en comparación con la maldad de los hombres los hombres malos de hoy en día se están conteniendo están siendo contenidos por la iglesia por el testimonio de la iglesia que es sal en este mundo por la predicación del evangelio por la presencia de creyentes en trabajos en escuelas y en vecindarios y por la presencia espiritual de esos mismos creyentes cuando la iglesia sea retirada se vivirá un periodo de siete años de tripulación Israel será avivado Israel volverá a ocupar protagonismo 144.000 judíos serán levantados y serán salvados y comisionados como evangelistas para predicar el evangelio pero la iglesia estará viendo todo desde el cielo al final del capítulo 3 y al final del capítulo 4 el apóstol Juan oye una voz que le dice sube acá sube acá y te mostraré todo lo que va a ocurrir algunos estudiosos han querido ver en ese sube acá de apocalipsis 4 el arrebatamiento de la iglesia el creyente sube para disfrutar de las bodas del cordero para disfrutar de la presencia de Dios mientras el mundo es juzgado si te preocupa atravesar la tribulación no temas si eres hijo de Dios si eres hijo de Dios no temas ya fuiste juzgado condenado y fuiste justificado en Cristo no pasarás dos veces por la ira de Dios pero si no eres hijo de Dios si todavía has cerrado tu corazón al evangelio si a lo mejor estás yendo a la iglesia y todavía no das el paso de fe de abrirle tu corazón al Señor reconocer que has fracasado y has cedido al pecado si no reconoces que amas al pecado cuando deberías estar amando a Dios en primer lugar y si no has doblado tus rodillas delante de Jesucristo como Señor y Salvador atravesarás ese periodo de tribulación ese periodo de tribulación será un periodo de gran sufrimiento pero también será un periodo en el que se va a ver la mano de Dios obrando y protegiendo a los creyentes en ese periodo muchos se arrepentirán muchísimos se arrepentirán pagarán con sus vidas pero la iglesia estará fuera de este mundo porque habrá sido arrebatada por Dios espero que estos pensamientos y estos comentarios te ayuden a seguir profundizando en la palabra de Dios y también te puedan dar paz en medio de angustia y en medio de preocupaciones que no son las preocupaciones que Dios ha querido poner en ti nosotros los creyentes los hijos de Dios esperamos y anhelamos ir al encuentro de Jesús en el aire recibir de manos de Jesucristo la entrada en su reino y debemos estar preparándonos para ese mundo debemos estar preparándonos espiritualmente velando y orando estudiando nuestras Biblias y siendo santificados para prepararnos para el encuentro con Jesús y también testificando porque muchas personas van a entrar en la tribulación ignorantes de qué es lo que se les viene encima el gobierno del Anticristo es el gobierno del engaño de la maldad de la tergiversación del Evangelio y nosotros tenemos que estar ahí para dar testimonio de Jesús orientar a las personas no hacia el pastor tal o hacia el ministerio tal que es lo que vemos hoy en día con la apostasía que hay sino hacia Jesús el Hijo de Dios el Salvador el Santificador el Redentor Él es el que tiene poder para salvarte para perdonar tus pecados que Dios te bendiga mucho y que puedas seguir creciendo en el conocimiento de Él por medio de su palabra hasta pronto que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga y que Dios te bendiga